¡Llegó! 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 ¡Hola mujeres! Estás 11.11 Llegó la mujer del futuro Bueno, estamos en el día número 38 del reto de 45 días con Marimelda aquí en la Escuela Cuántica Mía y hoy estamos aprendiendo qué significa ser una mujer madura nada más y nada menos qué significa Acuérdate que este reto se acaba en el día 45 estamos en el día 38 quiere decir que faltan 39, 40, 41, 42, 43 faltan 5 días en estos próximos 5 días nos vamos a enfocar en cuáles son esas características que necesitamos nosotras como mujeres para ser una mujer madura entonces, para aprender a ser una mujer madura tenemos que aprender qué es ser una mujer madura para qué sirve ser una mujer madura por qué ser una mujer madura cuándo ser una mujer madura dónde ser una mujer madura qué me ganó con eso cuáles son esos beneficios que yo voy a obtener para convencer a mi cerebro de que yo necesito trabajar eso entonces, qué es una mujer madura quién es el que debe de ser maduro ¿usted debe ser la mujer madura o quién debe de ser madura? por qué debo de ser madura, para qué debo de ser madura, cuándo debo de ser madura, dónde debo de ser madura, cómo debo de ser madura y qué gano con esto estas son las ocho preguntas que nosotros siempre nos tenemos que hacer bueno, si te interesa este tema, obviamente quédate acá y si no, chao y adiós y vamos a ver esto también funciona obviamente para hombres hombres maduros pero yo estoy enfocada únicamente a las mujeres me han preguntado Marimelda, ¿y usted no le enseña a los hombres? no, lo que pasa es que me dediqué más a las mujeres porque las mujeres somos más emocionales tenemos más conflictos emocionales y entonces por eso trabajo más con mujeres esa es la razón porque por aquí me están preguntando bueno, como cosa rara antes de comenzar, por favor ayúdame a compartir este taller vamos a compartir esto vamos a compartirlo y te agradezco ya te agradezco de antemano hola mujeres, ¿cómo estás? hola Ana, hola hola Ana, hola todas hola bueno, por aquí estoy si me pueden ayudar compartan, suscríbanse también aquí en el canal para que les lleguen las notificaciones suscríbete, dale me gusta también a la página para que te lleguen las notificaciones y vamos a hola, ¿cómo está don Darío? vea, don Darío llegó ya de primero hola, ¿cómo está? ahora sí me da risa pero es que cuando me llama que no tengo que hacerlo ay, Diosito, ayúdame compartir si compartamos esto por favor compartámoslo 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 yo creo que nosotros estamos sufriendo de inmadurez bueno vamos a retomar la madurez la madurez ¿qué es la madurez? la madurez tiene que ver con la capacidad que una persona tiene de discernir y habíamos dicho discernir es tener la capacidad de distinguir entre una cosa y la otra es distinguir entre este color morado y el color verde y tener madurez es tener la capacidad de distinguir entre un color y el otro entre una cosa y la otra entre el bien y el mal entre siempre es tomar una decisión y para tomar una decisión yo tengo que de distinguir una cosa de la otra entonces la madurez tiene que ver con la capacidad que una persona tiene de discernir para para poder tomar una decisión yo tengo que antes de tomar una decisión yo tengo que ver cuáles son los pros y cuáles son los contras de cada decisión y tomar la decisión con responsabilidad y aceptar las consecuencias pero que pasa ese es lo que estamos trabajando nosotros entonces la madurez yo quiero que miremos la madurez en el en el contexto de denme un segundo vamos a mirarlo desde varios puntos de vista bueno vamos a ver ok que es la madurez que significa madurez madurez quiere decir es como un punto de vista de que ya cuando algo está maduro digamos voy a poner un ejemplo como un fruto porque acuérdese que el cerebro aprende por metáforas y si aprendemos una metáfora entonces nos va a quedar más claro que es madurez entonces por ejemplo una un fruto está maduro cuando ya está perfecto cuando ya cumplió todos los requisitos y se puede sacar del árbol y poder y se puede digamos comer o sea hay un momento de madurez para uno tener madurez se requiere de un tiempo de depende también la edad o sea en la edad cuando ya somos adultos aprendemos a ser maduros aunque hay personas de 50 años que son inmaduras puede ser que una persona de 30 años sea más madura que una de 50 o que uno de 80 sea inmaduro con respecto al de 80 o sea no hay digamos con respecto a la edad digamos que hay una edad adulta y hay una edad de madurez y uno empieza la edad de la madurez a los 50 años pero eso es simplemente un nombre que se le da entonces por ejemplo el escritor alcanza la madurez creativa a los 60 años o sea que yo todavía no soy una escritora madura según eso un ejemplo también tiene que ver desde el punto de vista o sea varios puntos de vista uno un punto maduro de algo otro de acuerdo a la edad y otro que es de acuerdo a la prudencia madurez es igual a prudencia ese vamos a ir escribiendo por favor y vamos a ir colocando madurez entonces vamos a poner madurez entonces tenemos tres puntos de vista si tres puntos de vista uno que es madurez que es desde el punto maduro de algo que es desde el punto de vista de la perfección otro otro que es desde el punto de vista de la edad adulta edad adulta el escritor alcanza la madurez creativa a los 60 años ese es un ejemplo y otro que es desde el punto de vista de la prudencia entonces que significa ser madura significa tener prudencia significa tener juicio significa tener sensatez significa tener cordura significa tener cautela esto es lo que nosotras debemos de aprender para romper con las maldiciones que traemos ancestrales con las decisiones con las maldiciones que traemos generacionales especialmente en el amor si yo aprendo a tener prudencia bueno marimelda y que es prudencia y que es juicio y que es sensatez y que es cordura y que es cautela porque yo necesito que mi mente aprenda el significado de todas esas cosas acuérdate que al cerebro hay que decirle que es para que le entienda y nos pueda prestar neuronas por aquí me escribe hola como estás madre 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 te llevo otra perrita pensé pensé que pensé que me estaban ok ok perfecto si me queda claro listo ok bueno entonces vamos a a ir entendiendo bueno hoy dime qué es prudencia y ahí quiero que que tengamos algo muy en cuenta mujeres que la prudencia y vamos a ir abriendo estos como esto es como un mapa mental donde me dice que la prudencia es igual a la templanza es igual a la moderación o moderación templanza tiene que ver con la moderación moderación ahí está escribe muy malo con esto tiene que ver con la templanza tiene que ver con la moderación tiene que ver con la discreción hay no mujeres tenemos mucho que aprender usted es una mujer discreta o es una mujer indiscreta tiene que ver con la mesura usted tiene mesura tiene que ver con la sobriedad y este tampoco me gusta oh my god tiene que ver con la sensatez la prudencia tiene que ver con la sensatez 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 tiene que ver con el juicio volvimos al adjuicio otra vez al discernimiento entonces la mujer debe de tener prudencia y inteligencia entonces la mujer debe de ser prudente mire que es que prudente usted es una mujer prudente o usted es una mujer imprudente usted es cautelosa o no es cautelosa cautela se tiene cautela antes de tomar una decisión o usted toma una decisión así de una manera impulsiva sin pensarlo la cautela es una de las cualidades que nosotras las mujeres tenemos que aprender esto se aprende porque la madurez llega con el tiempo una persona no nace madura un fruto cuando nace tiene un proceso es una semilla se entierra bajo la tierra le vive un proceso luego le salen las hojitas y luego de las hojitas le salen unos unos petalitos y luego los petalitos le sale la flor y ya el fruto está maduro y entonces ya se cae del árbol y se puede comer así mismo es la naturaleza humana y hay un proceso y hay un tiempo de maduración entonces esto se aprende hay personas que se mueren inmaduras hay otras que logramos tener vida para ser maduras usted decide cuál quiere la cautela tener precaución tener cuidado tener previsión usted previene es mejor prevenir que lamentar previsión una mujer madura una persona madura previene tiene previsión que es diferente a tener previsión previsión oh my god yo creo que aquí necesitamos un reto completo mujeres que tal si ponemos un próximo reto sobre la madurez porque la verdad que cómo romper maldiciones generacionales bueno yo rompo maldiciones generacionales aprendiendo a ser una mujer madura y cómo aprendo a ser una mujer madura pues voy a necesitar otro reto porque yo nunca había yo no sabía que una mujer madura implicaba ser cautelosa ser precavida tener cuidado tener previsión y tener prevención son dos palabras diferentes prevención es tener prudencia es tener cautela precaución wow mira qué cosa reserva cuidado wow mujeres definitivamente la ignorancia si nos hace sufrir mucho y y nos tenemos que educar no tengo un compromiso muy grande hola Ana cómo estás cómo le parece Ana todo lo que tenemos que aprender o sea yo soy una persona totalmente ignorante qué ignorancia la que yo tengo porque yo no yo no qué qué es cautela qué es eso claro no no sé qué es qué es ser cauteloso muchachas qué es ser preventivo una cosa es ser preventivo y otra cosa es previsión son dos cosas distintas miren la ignorancia y entonces queremos romper maldiciones pero que no queremos hacer nada y actuamos de manera impulsiva y cada vez que usted actúa de manera impulsiva tiene una consecuencia y esa consecuencia cada vez es como si se tirara más tierra encima y cada vez muriera en vida entonces voy a parar voy a parar y voy a empezar a tener cautela mira lo que dice acá que es previsión 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 es una suposición o conocimiento anticipado de algo a través de ciertas señales que rico yo aprender a ser previsiva previsiva quiere decir que yo voy a tener un conocimiento anticipado del futuro y antes de actuar voy a ir al futuro porque yo puedo viajar al futuro puedo ir mirar el mundo paralelo ver la 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 el camino a b c d e ok si tomo esta decisión esta 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 estas van a ser las consecuencias las voy a asumir no las voy a asumir entonces voy a tener un conocimiento anticipado a través de ciertas señales o indicios nosotros hacemos eso no actuamos a la loca no lo pensamos no miramos las consecuencias y después decimos ay dios mío que me pasó aquí a mí porque me pasa esto yo porque soy tan de malas es que usted no fue previsiva y yo quiero aprender a prevenir anticiparme al futuro quiero leer el futuro antes de tomar decisiones muchachas que tema tan interesante nunca había mirado las maldiciones desde el punto de vista de la madurez o sea asumir la responsabilidad de mi vida aprender a ser previsiva ver el futuro antes de que suceda usted quiere aprender a ver el futuro antes de que suceda si esto es así quédate acá eso parece una venta de le vendo el futuro le leo el futuro por eso a mí me gusta yo creo que yo sí leo el futuro yo soy una mujer que sabe leer el futuro antes de tomar una decisión vaya y haga un viaje cuántico y mire las consecuencias eso es ser previsiva y resulta que la previsión tiene que ver con la cautela y la previsión tiene que ver con la precaución y el cuidado tienes que aprender a ser una mujer cuidadosa prudente ay qué maravilla gracias 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 por esta clase tan linda que acabo de tener hoy mira estos retos honestamente yo me ayuda aló aló hola sí hola sí hola en este momento estoy en el taller en el taller online te puedo llamar en un cuarto de hora o la publicación de los siete pasos para dominar la pereza si eso tiene un costo tiene un tiene un costo pero hagamos una cosa yo te yo te te devuelvo la llamada en en un cuarto de hora listo yo soy colombiana pero vivo en estados unidos ajá sí claro sí sí dame dame termino es que estoy en vivo y se está escuchando lo que estamos hablando bueno que estén muy bien hasta luego bueno mujeres era una venta pero pero me toca hacer la venta ahorita ay señores estoy tan ocupada la madurez trae responsabilidad pero tengo que aprender a delegar y esto es algo que tengo que conseguirme una secretaria secretaria voy a necesitar secretaria quien quiere ser mi secretaria bueno cada llamada me interrumpe pero señor ayúdame porque esto quiere decir que mi negocio está funcionando y que tengo trabajo gracias a dios gracias thank you very much ok bueno vamos a cerrar qué es ser qué significa ser una mujer madura una mujer madura una mujer madura una mujer madura por aquí encontré algo que leí vamos a leer esto una mujer madura es símbolo de respeto y confianza es símbolo de respeto y confianza una mujer madura es símbolo es un símbolo símbolo de respeto y confianza con el pasar de los años con el pasar de los años nos vamos dando cuenta de que a veces los conceptos y las prioridades cambian la madurez llega con el pasar del tiempo y las experiencias adquiridas en la vida una mujer madura una mujer madura es una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber que quiere y tener seguridad en sí misma oiganme pues oiganme pues vamos a trabajar cómo saber si eres una mujer madura cómo saber si eres una mujer madura pregunto qué simboliza una mujer madura es símbolo de respeto y confianza la madurez llega con el tiempo acuérdense nosotros lo dijimos la madurez llega con el tiempo usted no puede esperar a ser madura de una vez porque hay un proceso hay un procedimiento y si usted está aquí mirando este taller es porque este es su momento de ser madura te cansaste de ser una mujer inmadura te cansaste de ser una mujer que reacciona sin pensar te cansaste de ser una mujer que toma las que toma acciones de manera impulsiva te cansaste de ser una mujer que no piensa antes de actuar ya pare de sufrir ya no quiero sufrir más antes de actuar voy a ser previsiva cautelosa preven preventiva una cosa es prevenir y otra cosa es pre no hay duda de que en mi caso yo he vivido y he tenido experiencias por lo tanto una mujer madura es una mujer que ha vivido lo suficiente como para saber que quiere y tener seguridad en sí misma entonces si usted en este momento no sabe lo que quiere una mujer madura significa que sabe lo que quiere cuando lo quiere donde lo quiere como lo quiere yo soy una mujer que sabe lo que quiere yo soy una mujer que tiene seguridad en sí misma. Tengo seguridad en mí misma. Si usted no tiene estas características, si a usted no las respetan y si en usted no confían y si usted no sabe lo que quiere y si usted no tiene seguridad en sí misma, usted es inmadura y necesita ayuda y para eso estamos nosotras aquí, que ese es mi trabajo, poderte ayudar a que puedas conseguir la madurez y bueno, en este proceso estamos. Bueno mujeres, esto es todo por hoy. Si en este momento tú no sabes lo que quieres, entonces necesitas ayuda y para eso estamos nosotros en la Escuela Cuántica Mía. Regístrate, entra, voy a devolver la llamada porque tengo unas personas que están interesadas en tomar la masterclass, el mastermind de las siete cosas para dominar la pereza que tiene mucho que ver con la madurez. Cuando uno tiene madurez es capaz de dominar la pereza y hacer lo que tiene que hacer. Entonces ese es el trabajo que vamos a hacer en este o el jueves 25 de agosto, perdón, 27 de agosto comenzamos mujeres con este taller, quedan cordialmente invitadas. Si tiene un costo, aquí me estaban llamando, me estaban preguntando que tiene un costo, si vale 120 dólares y lo repartimos en tres pagos. Si no tienes los 120 dólares, 47, 47, 47. Tres pagos. Aquí te voy a colocar la información y si estás interesada me puedes llamar, así como me acaba de llamar la persona, que no la pude atender, pero, y también suscríbete acá. Aquí te paso la información del mastermind. Aquí está, aquí te la paso. Para que puedas participar. Es un grupo de mujeres donde nos vamos a reunir. mujeres, mentes maestras, porque cuando una mujer se reúne con otra ya se va convirtiendo en una mente maestra y vamos aprendiendo cómo adquirir respeto, cómo adquirir confianza, cómo ser seguras de nosotras mismas, cómo dominarnos y ser capaces de tomar acción y alcanzar el éxito y no morirnos inmaduras con depresión y llevadas del putas, perdón del patas, perdón del pitas. Bueno, mujeres hermosas, se me salió la palabra, se me salió lo paisa. Bueno, que estén muy bien. Chao, suerte. Me llamas por acá por WhatsApp. Recibo llamadas de las personas que están interesadas. Recibo mensajes. Estoy en eso y también necesito secretaria. Y bueno, chao, muchachas. Ya se me fue por donde estuviste. Chao. Hola, Ana. Ana, gusto saludarte. Chao.